Con una cámara al frente Se me olvidó que él metió el trap a PR primero Te ves bien lindo en la foto, completa callejero Veinte años cantando y yo tengo más cuartos Si te pillo con mis diablos, te va a dar un infarto Que tú eres pato, igual que tú, panazo no es secreto Se ve que lo disfruta en la foto, te ves coqueto Si una mujer enseña el culo, no tiene respeto Tú eres el duende verde, entonces cabrón soy más neto Pa' pegar un tema, saltamonte en esa cita Le metió las caras, caso usted las mete unita Te llamándome pa' arreglar, pero yo otra vez voy a llorar Esa barba fe que te la voy a arrancar El cachota, tú eres una barquilla en la pelea Mi bicho, tu cabeza abría Ahora mete ese droga y cuando casi se muere Se metía cinco pasillos Le metimos el pescabicho, sé que dijo Que yo no era de Torre Sabana Igual cómo metí los millones que me robó El puerco frayán con tu hermana Calma, ¿qué pasó? El cachota, el cachota Tu chorronca y el fagel te tuvo rojilla Yo soy tu pesadilla Te pillo y te meto un mofeto en el otro me guía ¡Suscríbete al canal! Si, pillo en el otro me gana Tu habla ¡Pack! Gracias por ver el video.